Ahora si ya estamos formando la recámara abajo, miren, esta aquí va a la recámara, y ahora le voy a cambiar el cloquet al que lo diseño antes, y va a ser la recámara aquí arriba, la recámara, y esta recámara aquí abajo, pero como ya queda el baño aquí, hay que meter la recámara, ahora voy a poner la recámara aquí, esta recámara aquí, abajo, la otra arriba, y aquí en medio voy a meter los baños, puede cambiar, creo que aquí va a quedar la recámara abajo, y esta arriba en la misma dirección, la otra recámara, y total, aquí allá, esta recámara está, zapata, pues ahora, escarramos por acá, escarramos para meter el bloque, ya, 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 ya cerramos aquí, todo el pedazo, y en el que que todavía ya, cerrará toda la barra abajo, y aquí, perdón, acá te dejamos aquí abajo, terminadito, ya, Dios quiere, un cambio de plano, con el copachuy, voy a tener que, te voy a meter con el peli, que le cambié su, le cambié su, 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 su plano, ahora voy a hacer las dos, las dos, las dos camas, en dirección abajo, uno va que está arriba, una recámara aquí, enterrada en el sótano, una recámara aquí, enterrada en el sótano, con su vista patrámica, para acá, para acá, las dos, las dos, con sus ventas grandes, para que les suba el calor, un poco a poquito, me quema el coco, para acomodar las cosas, más o menos, sobre la marcha, y aquí, ya, 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 ya estoy, aquí, ya está, las zapatas dobles, y aquí ya están, y aquí, ya, 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 ya pueden apreciar lo que son zapatos, porque son tres zapatas dobles, esta una, dos, y la de las tres, las del mismo, que tenemos la marquina aquí, una doble, otra doble, y ya, otra doble ya en la barba, y esto va a ser el que llegó, arriba a la casa, acá, este es el que llegó, para que llegó, para que llegó, hasta la cocina, el cuarto de lavado, y hay que dar la cama arriba, y hay que dar la cama arriba, y hay que dar la cama aquí atrás, al fondo, además es un clóset chingón, porque tiene que pegar espacio, es un clóset chingón, no meto aquí, la regla está la cámara, aquí va, tiene que pegar espacio, aquí va, tiene que pegar espacio, aquí va, aquí, y acá, un poquito, va, ahí toda la máquina, la máquina que no hay, para pescarbar, y ahí estamos, mi máquina, y ahí estamos, estamos armando la, ahora hubo cambio de planes en el croquis, de otra manera, y acá, va a quedar el chiquis, nada, dos, 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 dos. cuando cosas como aquí va a la cámara abajo no está arriba y aquí este closer aquí no hay luego también una registrada por patitos pero aquí ya estoy acomodando otro modo torre camas muy buena aquí una arriba de otra no ya es todo vale más y cuesta menos por si un poco de barco del niño por si uno más con detenido el niño por si es por una más con detenido le venía a la mamá de un carro de pica y va a llevar a todas las putas no me pudo yo no hay puta yo por si por no mejor es con esto por si por no mejor es con esto por si por si por no no le vas a prevenir que lamentar ya que andaba con el nuevo invento de la casa no ya que había quedado el nuevo invento chino y al parecer el maestro genio ha colado ya todas las zapatas por fin está concluido la primera etapa la de las zapatas zapatas de cimentación recordemos que el maestro genio ha hecho varias casas del sol una de ellas es la que está a un lado esa gran casa enorme de dos pisos con acabados de lujo bueno es una de sus grandes obras no es la única pero aquí el maestro nos está explicando que ya terminó todo lo que es lo de las zapatas ahora continúa para emparejar un poco más con partes de cimentación de bar block con partes de cimentación de block colado todas las celdas obviamente y arriba empezará a poner las dalas de cimentación es decir la base ya generalizada para iniciar la construcción en sí de las barras ya de la casa en sí muchas gracias maestro genio ahí estamos y feliz día del padre en este sábado en este sábado que es el inicio de un descanso para todas las personas que trabajan en la construcción les dedicamos a este gran sábado y recordemos que mañana es el día del padre y tendremos ahí en el canal del maestro arnoldo su composición para los papás les mandamos un saludo y recordemos que mañana les vamos a mandar también aquí ese gran vídeo del maestro arnoldo donde compone la canción para los padres aunado a un gran pensamiento de cada uno de los integrantes de los que han pasado por vida compartida incluyendo charlie tijuas y el maestro genio felicitando y dando un reconocimiento a todos y cada uno de los padres así que todos somos hijos y todos somos papás por lo tanto un gran reconocimiento a todos los papás no sólo de méxico y de américa latina sino de todo el mundo aunque no hablen español aunque no nos entiendan todos los padres tienen un lugar especial gracias a todos los papás a todos los maestros que son albañiles y papás al mismo tiempo un gran saludo y felicitación con la canción del maestro arnoldo el mérito 10 de mayo todito el mundo lo sabe y es un día muy especial porque es el día de las madres muchos ni nos acordamos que día se festeja el padre la madre nos trae al mundo luego después de nacer nos alimenta y nos cuida hasta que nos ve crecer y el padre sabrá de dónde pero nos trae de comer canciones hay por montones dedicadas a las madres igual que ya sé importante no olviden que es nuestro padre y si hacer esta canción para rendirles homenaje un saludo y un abrazo para todos los padres del mundo y en especial para ti papá si yo volviera a nacer si yo volviera a nacer y Dios me dijera que escogiera un papá sin dudarlo te escogería a ti y si tuviera que escoger a dos pues te escogería dos veces así es Arnoldo compositor comparto su sentimiento porque padre al igual que la madre en el mundo solo hay una nuestra madre se preocupa en el día que estamos enfermos nuestro padre si no tiene sale a conseguir dinero no le importa pagar doble sus hijos son lo primero nuestra madre es lo primero yo no les digo que no pero igual también los padres yo sé que tengo razón por eso el día de los padres les compuse esta canción todos los padres del mundo escuchenla por favor para su día de regalo les compuse esta canción con Dios estoy agradecido por el padre que me dio si encuentras en tu camino a un hombre que va llorando dile que a diario en mis rezos su nombre voy pronunciando este señor es mi padre todos tenemos papá así es ahora el maestro Arnoldo le ha cambiado nombre él mismo se hace llamar el changoleón pero aquí en este canal se dio a conocer como Luigi el de Acapulco es un trabajador que busca superarse busca aprender en el ramo de la construcción hay diferentes estilos algunos excelentes algunos regulares y algunos de dudosa reputación mas sin embargo toda persona puede aprender todos podemos llevar a cabo un mejor trabajo si aprendemos un poco y recordemos que la herramienta es de vital importancia así que aquí nos dejamos con esta entrevista que le hizo Arnoldo el compositor que ahora es un corresponsal por cierto ya tiene lista su canción del día del padre en su canal pasen a visitarlo y no lo perdimos ya este changoleón próximamente el negro a canastas que parecen chiquihuites el changoleón pues ahí ven amigos lo único que no le ayuda es la cara y el cuerpo y el modo de caminar pero viene el juego aca 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 arriba tienes mas menos y abajo tienes mas el otro tipo de piedra cabado esta mas esta separadora en vez de cemento fris lleva boquilla de color que va con la caldera ese es para que se vea estético un acabado original que se van a quedar de hacer cuando vean la escandera esa ¿qué lo vas a hacer? por primera vez a hacerles un trabajo estético para que llegamos aquí pues aquí va a ser la vista y aquí vas a ganar otro no quiero estar bajando ahí si quieres agarrar otro me dices no lo tienes de mi hombre para que trabajes no 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 está ahí está se va rajando esta madre ahí ahí se va a quedar por aquí va a haber no ya ven amigos de youtube aquí están las trabajadas de changoleon jajaja las ganadas de changoleon ya saben el negro tenemos fantasias oyeron ay que estamos ahí no cabe duda lo perdimos ya este changoleon próximamente el negro hay canastas que parecen chiquihuites que parecen chiquihuites no no esta piedra también la voy a desbaratar toda ya toda ya está levantada nada más que me puse a hacer eso de allá y ya no puedo hacer nada esto de aquí le voy a poner unos castillos voy a poner unos castillos aquí porque la puerta va a ser un poquito pesada tenemos que reforzarla porque no 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 no